En el municipio de Sonson se avanza con la creación de la política pública de familia. Esta política pública busca garantizar los derechos de las familias en el marco del Estado Social de Derecho, a través del reconocimiento de su diversidad, la transformación de patrones culturales hegemónicos y excluyentes, la promoción de relaciones democráticas y el diseño de estrategias que contribuyan a su seguridad económica y social para la construcción de una sociedad justa y equitativa. El objetivo primordial de la política de familia es realizar acciones que vayan en pro de buscar el bienestar de las familias. Por eso en el día de hoy estamos reunidos con todos los programas sociales que tiene la Administración Municipal, como son Comisaría de Familia, Inspección, Microempresas de Colombia, Inclusión Social y Familia, que tiene varios programas como Equidad de Género, Discapacidad, Familias en Acción, Juventud, Adulto Mayor, para buscar entre todos el diagnóstico que nos podría ayudar a nosotros a construir una verdadera política pública de familia. Para la creación de esta política pública, el municipio de Sonsón cuenta con la asesoría de la Corporación Pro de Paz. Hay que preocuparse de intervenir la familia, la familia es un escenario vital para todo lo que tiene que ver para la construcción de paz, para la solución de conflictos, para afrontar las situaciones que nos aquejan en el municipio, la familia no se puede dejar sola, afrontando las situaciones que tiene, no se pueden dejar solas las instituciones que sabemos, intervienen situaciones muy complejas como las comisarías de familia, los diferentes programas que intervienen en el municipio, y no se pueden ver de manera desarticulada y solitaria, sino que va a haber precisamente esa articulación de los actores, precisamente para fortalecer esa intervención a un grupo, digamos, colectivo tan importante como es la familia. Algo muy importante que estamos haciendo incluso en este momento es conociendo la familia, o sea, qué condiciones hay propias del territorio y sus familias que ameriten precisamente reflexionar y diseñar en algún momento y ser pertinente con una política pública de familia, entonces estamos precisamente en un diagnóstico que no solo se centre en las dificultades que afrontan las familias, sino también en las capacidades de las mismas para afrontar las problemáticas que nos aquejan también. Entonces, obviamente es paso a paso, estamos precisamente en ese reconocimiento de las familias, en ese diagnóstico, y ya obviamente puedes ir direccionando desde la pertinencia y desde la articulación una política pública. Otro de los grandes aliados para la creación e implementación de esta política pública es el Centro de Pastoral Familiar, el cual viene funcionando en el municipio desde inicios del año 2016.